Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo de When it rains I want to disappear off somewhere, retomando donde lo dejamos en el capítulo anterior, con el control de nuestra chica gato, a la que bautizamos como Epo, si se supone que soy yo, y ya por fin, libres de esa casa, yo pensaba que de hecho esa era la meta, que cuando yo saliera de la casa iba a llegar el final, en un momento u otro, entonces no sé yo, lo dejé con ese miedo en el capítulo anterior, de que ahora puede ser que le queden dos días, dos o tres minutos de juego, pero si es que parecía que iba para largo la cosa, entonces, estamos con Blanco Esponjoso, Blanco Esponjoso es como un ratoncito que encontramos en el camino, y pudimos decidir si traerlo con nosotros o no, yo ya que, no solo porque me sentía super culpable, porque me comí su oreja, no sé, mi personaje tenía hambre y Blanco Esponjoso se ofreció, entonces, no me lo traje solo por eso, oh, vale, sino porque me gusta esa decisión, la compañía, lo que pasa que no sé yo si he hecho bien o he hecho mal, y ahora estamos buscando comida para esta buena gente, qué bonito el decorado, así parece como una pintura todo, pues ya está, y qué se hace con la comida que tengo, seta por dos, el estómago del gato se llenó, eso fue todo, bueno, vete, ah, y eso, mira, ese, hablando de Blanco Esponjoso es este, ¿Qué pasa? ¿Ah? 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 ¿Qué pasa? Poniendo esa cara, te hiciste daño, tienes hambre, parece que acabé tomando una pequeña siesta, eh, lo siento, metí, mi cuerpo ya no se puede mover, no he entendido eso, lo siento, metí, mi cuerpo ya no se puede mover, parece que no puedo avanzar, mi carne probablemente tampoco siga siendo deliciosa, pero incluso si fuera a morir, no es nada, bueno, démonos prisa en volver a casa, el sol está a punto de irse a dormir, qué triste, ya pintaba que no iba a acabar bien, Blanco Esponjoso, ey, si no te das prisa, el sol se irá a dormir, oh, lo llevo encima, qué bonito, ya no lo estoy manejando yo, va solo, ey, no tienes que sobresforzarte, y ahora sí, vuelvo a manejar, Otra vez va solo, poquito a poquito, vamos, Y ya estamos ya en casa. Estás cansado, ¿cierto? Lo siento por hacer que te sobresfuertes así, Pero estoy realmente contento, parece que soy más egoísta de lo que pensaba. Sí, porque tenía una actitud un poco extraña a este personaje, que altruistamente, no se sabe por qué, dejó que le comiera. Me vio con hambre y dijo, ¿Quieres comerme? Él sí, y me dejó que le comiera la oreja. Lo siento, incluso aunque no es que, no es que quería herirte ni nada, que pongas ese tipo de cara, realmente me hace feliz. Quería oír tu voz una última vez. Solo bromeaba, era una broma. Epo no habla, soy un personaje totalmente silencioso. Sí, mis ojos se han vuelto borrosos. Tú, yo no puedo más. Por favor, escucha mi último deseo infantil. ¿Me echarás un ojo cuando me vaya a descansar? ¿Te quedarás aquí por mí? Gracias. Qué pena. Y ya. ¿Tiene pinta de que me está diciendo que esto es un final o algo? Sí, de hecho son créditos. Qué bonito. No os preocupéis, no penséis ya, entonces qué, se va a acabar ya el vídeo. Voy a intentar cargar una partida anterior y otras opciones de diálogo, a ver qué ocurre. Sigo sin saber la combinación de la caja fuerte. Ya sé que lo teníamos pendiente, pero todavía no he llegado a publicar el capítulo anterior, pero entonces no he leído vuestra ayuda, vuestros comentarios. Ah, mira, una lápida, en serio. Qué triste. Qué triste. Sigo sin entender la historia y hay muchos personajes que me consta que el juego tiene y no hemos conocido. Epo, ah, mira qué guay, Epo Chang, no sé qué, Chang, qué bonito. Qué ilusión ver ahí mi nombre, ¿no? El que le mandamos a escribir. Pues es el final 2. Final 2. No me preguntéis por qué lo apunto, si luego lo voy a ver en el propio vídeo editando, pero bueno. Ah, sí, o make, o make, lo que sea, ha sido añadido. O make, ah, que hay como un... Ah, pues eso lo jugaremos. Será como un spin-off o... No lo sé, ¿qué puede ser? Ah, como una sala extra. Precioso. ¿Tú qué eres, gato? Gato conocedor. ¿Todavía no? Así que ahí estaban esos adornos de gato. Intentaste ponerlos en lugares, ¿cierto? Sí, eso hice. Bueno, sí, supongo. Existe una pista, pero... Bueno, ya que has sido capaz de llegar aquí usando fuerza bruta... Obtuviste tu castigo por eso, ¿verdad? ¡Te lo mereces, LOL! ¿En serio? ¿El gato me ha dicho LOL? Qué fuerte me parece. Pensé que una oreja simplemente crecería, pero... Eso no pasó para nada. Ah, incluso si... Así estoy bastante bien. ¿Y esto? Libros de dibujos. Sí, léelo. El gato siempre estaba solo. Ya fueran días claros de cielos azules o noches de total oscuridad, el gato siempre estaba solo. Entonces, un día de lluvia, el gato se hartó de la soledad. Decidió huir. Aunque era acariciado o abrazado, el gato aún estaba solo. Hiciera lo que fuese con cualquiera, nada se quedaba en su corazón. Y el porqué de eso es porque en el corazón del gato había un enorme agujero que estaba siempre abierto. Un día, el gato se puso bastante hambriento. Al mismo tiempo, el gato se cruzó con un decrépito ratón viejo. ¡Cómeme! Dijo el ratón. Está bien, ya que mi vida está a punto de llegar a su fin. Sintiendo como el agujero de su corazón se empequeñecía, la tripa del gato se llenó. Bueno, eso fue todo. El gato se comió al ratón. Una persona dio un gato subushi. Otra persona dio dos nibushi. Uno, dos, tres, cuatro, sin importar cuántos tuviera, el gato no podía contar los números. No penséis que a mí no se me corta. A mí se me corta antes de llegar al final también. A ver si pensáis que lo he editado mal o algo, pero no. Sin importar cuántos recibía, el número de agujeros no llenaban. Bueno, el gato no podía hacer nada, excepto contar. Hiciera lo que hiciera, el gato no podía llenar el agujero. Entonces el gato pensó, de seguro está bien incluso estar solo. Mientras que los rayos del sol y el brillo de la luna están ahí, todo está suficientemente bien. Un día, tras la lluvia, el gato ya no estaba ahí. Se había ido buscando la felicidad. El gato ya no estaba ahí. Dibujos realmente malos, pero... Puse todo mi esfuerzo en este libro de dibujos por su vida. Más notas. Es uno make donde puedes ver despejadas todas las rutas, pero quizás contenga spoiler de las rutas. No me importa. No me importa, que lo quiero ver, chico. Galería y efectos de sonido. Ah, qué guay, qué guay. No mirad, qué guay. Es usados en el sistema fundamental. ¿Escucharlos uno por uno? No, esto supongo que es... Joder, como la carpeta donde yo tengo todos los detalles del juego. Pero, fíjate, en plan bonito. Pista, sí. Para el final 2, a ver. Esponjoso. Por favor, cuida de mí. Para obtener el final 2, tengo que cuidar de esponjoso. Me encanta. Manchado de sangre. Probablemente el final más difícil de entender. ¡Ay, pues yo quiero entenderlo! ¡Dios! Vuelvete manchado de sangre. Pero, el juego es malvado. ¿Por qué da lugar a que tenga ya que pasar el juego una vez para desvelarme esta sala? Esta sala tendría que estar ahí, de inicio. Hostia, ¿y esto qué es? ¿Soy yo? ¿Aparato reproductor de música? ¿Cuál vas a escuchar? Música mierdosa final 1. Música mierdosa final 2. Música mierdosa omake. No quiero escuchar. Destruirlo. Me encanta. Me encanta. Es la sala extra más original que me he topado hasta ahora. Bueno, solamente tengo para comparar la de Grey Garden, pero... Final 2. Precioso. No quiero spoilearme la música del final 1 y el final 3. Porque quiero sacarlo. Adelante, está la habitación de la farsa. Quizás sea mejor para jugadores que usaron el corte de farsa no avanzar. ¡Ah! Y yo no elegí eso. ¡Ah! ¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois? Gato. Humano en el agua. Honestamente, añadir la farsa en la versión 1.01. No me parece una mejora, sino un empeoramiento. Para los jugadores que se sientan así, por favor. Usad el ajuste de corte de farsa, por favor. Ah, pues a lo mejor lo hago, ¿eh? Casarratón y yo somos un símbolo de amabilidad. Ya ves. Pero esto es sin disfraz. Son gente humana. Yo también soy un símbolo del final de la cadena alimenticia. Eso también. Apesta, ¿verdad? Nero es el conejo negro. Una oreja y yo somos un símbolo de víctimas de accidente. Ya ves. Pero es un poco exagerado decir que yo soy una víctima de accidente debido a alimentar a alguien. ¿Cierto? Realmente no es como si estoy completamente de acuerdo sin importar lo que me haga rosa. ¿Rosa? Manchado de sangre y yo somos un símbolo de locura. Querer a alguien tanto como para querer comerlo. Chander. No es una cosa tan extraña de pensar, ¿verdad? Supongo que lo siento. Por algo bastante terrible que te haya hecho. Pero no es la culpa de esa persona. Ya ves. Él es uno bastante descuidado después de todo. Como el científico loco que soy. Este es el científico pero no he sabido nada de ti. ¿Debería contarte secretamente la historia escondida tras este mierdoso juego? Sí, por favor. En verdad, estos niños y yo somos... ¡Hey! Cuando no hay una cosa tal como historia escondida o lo que sea. No puedes simplemente inventarte una. Lo siento. No, no. ¿Por qué me trolleáis? ¡Qué maldito! Troll es el creador, eh. Ya veo. Es bastante decepcionante. ¡Qué malo! Bueno, vamos a seguir. ¿Y esto qué son? ¿Eh? Monstruo o gato. ¿Y esto? La persona que en realidad dejó caer todas esas notas fue yo. ¿Y quién eres? La razón de que sea tan descuidado sea probablemente la edad. ¿Por qué? ¿Eres viejo o niño? ¿Joven o niño? No entiendo nada. Entonces dicen que el final 2 es el más difícil de entender. ¿Por qué, eh? Bueno, si esto ya hemos visto que representa la amabilidad... Bueno, quizá luego viendo mi propio vídeo... Me saque mi propia película. Pero si esto representa la amabilidad... Y se vino conmigo... No, no lo sé, no lo sé. Y luego se murió en la cama. Después de hacer yo tantas cosas por ella. Es como que la amabilidad de algún modo ya formaba parte de mí. Entonces ya no necesitaba un personaje independiente. ¿Y por eso se murió? No lo sé. Ah, ¿tienes hambre? ¿Comer o no comer? Espérate. Es casi la hora. La casa ratón quizá se vuelva demasiado sospechosa. ¿Y tú qué dices? Si voy a estar postrado en una cama... Entonces preferiría solo morir de repente. En realidad no me importa demasiado. Soy comida de gato después de todo. Sí, también representa el último escalón en la... Cadena alimenticia. Entonces si no nos ponemos tan radicales de que... De que son animales... Bueno, en este mundo hay débiles y fuertes. El fuerte se come al débil. Metafóricamente hablando. ¿Y el débil qué pasa? ¿Como que lo acepta? ¿Acepta tu realidad y mueres? Es que no lo sé. No me gusta cuando la pantalla se pone roja. No me gusta cuando la pantalla se pone roja. Sobre mí. Sobre mí. Ah, ¿eso quién fue? ¿El que te probó? Ah, por supuesto. Ya pone esponjoso desgarrado. Oh, Dios. Ahora los dos están desgarrados. No puedo evolucionar a un pollo. Aunque eso es obvio. Quiero que vuelvas a tener tu oreja. Para jugar a este tipo de juego mierdoso hasta el final seguro que tienes mucho tiempo libre, ¿verdad? Bueno. Se intenta. Se intenta. Aunque no es algo que pueda decir. Ah, eso estuvo delicioso. Bueno, ¿y tú qué me dices, gato conocedor? Te lo mereces, LOL. Vamos a leer las otras pistas para los otros finales. Cancelad. Final... Ah, ¿qué no? Final 11, final 12, final 13. Lee el libro de dibujos, ¿de acuerdo? Pero no te vuelvas manchado de sangre. Así que no comer a blanco esponjoso. Probablemente el más fácil. Vale. Muy bien. Lo haré. Y para el final 3. Intenta hacer lo que quieras. Ve adelante y cómeme. ¿Juego de esquivar? ¿Juego de huir? ¿Qué son esos? No, ese no lo voy a saber sacar. Venga, vamos con el otro final. Cargar. ¿Dónde fue antes de comerme a esponjoso? ¿En el 7 puede ser? Creo que sí. Eh, 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 esto ha sido diferente. Esto ha sido diferente. Está, perdón, en modo automático total. Intentando sacar otro final. Visto que el otro no me ha sacado más opción de diálogo que no comer. Me he venido aquí y este me ha dado zanahoria. ¿A los gatos les gusta comer esto, verdad? Pues no especialmente, pero gracias. Pues si yo llego a saber que eso se podía hacer. Bueno, no, no es zanahoria lo que me ha dado. Me ha dado una cosa con nombre japonés. Niboshi y Katsubushi, eso me han dado, joder. Pues come. Entonces ya estoy. Si quieres continuar quizás está genial. Joder. Pues ya retomamos aquí. Habré metido un buen corte porque... En fin. Ahora sí me puedo ir a la cama. Con el estómago lleno. Me darán la llave y me podré ir. No, por aquí no puedo. Ay, ¿dónde era? ¿Abajo? Pues me ha costado reaccionar, eh. Lo que estaba pasando. Nada aquí, ¿no? Hay que ir a la cama. Y la cama estaba... ¿Aquí? No. Esa era la caja fuerte. O sí era la cama. No. En caja fuerte. Ahora sí que sí. Perfecto. ¿Cómo que tan aminiento no puedes dormir? Pero si te han dado comida. ¿Qué es la comida? Niboshi. Lleno de calcio. Katsubushi. ¿Puedo comer de todo? No. Oye, ¿por qué no puedo comer? Pues vaya O sea, te deja coger el objeto pero no usarlo Ah, vale, Dios, qué susto Pues ya, voy a otro corte Para esta buena gente, ¿tienes comida? Sí ¿La comida ha sido para el taburete? Comió Niboshi y Katsubushi Ahora estoy lleno ¿En serio? ¿Qué es esto? Yo no entiendo nada ¿O soy yo la que ha comido? Sí, soy yo la que ha comido Y ahora todo va a pasar igual, se oirá el agüita Y amaneceremos con la llave Y me podré llevar a blanco esponjoso o no llevármelo Bien Despierta Plenitud instantánea ¿Y qué es la plenitud instantánea? Ah, al principio cogí la... ¿Cómo se llamaba? El agujero Insaciable Ay, deja de maullar, Epo Y había que enseñárselo a quién Al blanco esponjoso Y ahí ya me decía si quiero que me acompañe o no En vez de agujero insaciable, plenitud Instantánea Fijaros qué bonito Eh, registro escrito Guarda en el 10 Y... Habla con... Este Pues no, no era hablar con este Es duro tener el estómago vacío después de todo Con esto puedes aguantar, ¿verdad? Estar hambriento es terrorífico después de todo Pero, ¿y quién me va a... ¿Quién me va a dar la llave para continuar? Pues hago otro corte Me voy a dar otra vuelta por la casa A ver dónde... Dónde aparecía esa llave Yo creo recordar que me lo daba blanco esponjoso Pero no Parece que no Eh, espera, 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 espera Que aquí hay otro pedestal Esto... Aquí hay otro pedestal Muchacha Ah, nota Hojas del libro de dibujo Vale Todo esto es que lo leímos ya antes en la sala Y bueno, por lo menos le hemos dado uso al adorno de gato No había visto ese pedestal Eh... Quiero ir al cuarto de... En el que sale la cara de blanco esponjoso Aquí Pues no es nada Al conocer la plenitud te vuelves innecesariamente hambriento Y ahora sí Lo he consultado en internet Ya no necesito... Hace que me baje un poquito esto Ya no voy a necesitar vuestra ayuda Pero sigo sin saber la lógica que tiene El que sean estos números concretamente Bueno, no lo he leído en mi libro de notas Con la ecuación esta que te da... La pista del juego no se saca Una cerilla ¿Y qué voy a hacer yo con la cerilla? Yo pensaba que iba a ser una llave importante Una cerilla ¿En serio? ¿Puedo quemar los cuadros? A ver... Alguna... Alguna utilidad tiene que tener este pedazo de... ¡Ajá! Este pedazo de habitación Pues eso de verdad... Deducción mía Sí, qué mala Final Ah, pues no Pues hay una puerta Se quemó limpiamente ¿En serio? Así que la única que se podía quemar era esa Y lo he sacado porque sí Genial Ajá ¡Uh! ¿Qué es esto? Hojas del libro de dibujo Sí Un día tras la lluvia El gato ya no estaba aquí Se había ido buscando felicidad El gato ya no estaba ahí ¿Hay algo aferrado en él? Ah, recogí la última llave Ya me puedo ir si quiero ¿Y esto qué es? Tengo la llave de la salida No necesito seguir ¿Por qué? Bueno y Ah, pues supongo que es lo que había que hacer No lo sé de qué otra manera iba a conseguir La llave Sí Porque en el otro final se conseguía comiéndote al ratón Pues de que este es el más fácil de conseguir Nanay, eh No juego Porque he tenido que buscar la combinación La combinación es muy difícil de sacar Pero bueno, sí Ya vemos que es acerilla Así que casi casi equivale a una llave Tener la acerilla Igual a tener llave Vamos a guardar aquí Registro Aquí Amando todo aquí sin pedir nada a cambio Es bastante amable y generoso Pero también bastante solitario Ya no me necesitas, ¿cierto? Incluso si el mundo te olvida No sentirás tristeza Aquí Rezaré por tu buena suerte Qué bonito Chicos Despedidme Que me voy Está bien No te preocupes Es duro tener Ah Estos siguen aquí hablando de comida Vale Pues ahora sí que sí A la libertad Escapa Y ya Final Esto es lo que yo pensaba Se ha ido el final Se ha ido No sé si había créditos O lo que sea Y yo los he saltado Pues nos faltaría No sé si sacar un final más Pero Va a ser imposible Es ese final En el que me dice Haz lo que te dé la gana No lo sé Va a ser un poquito complicado Ya está Entonces en teoría Hasta aquí Hasta aquí Ha sido ya el juego When it rains I want to disappear Of somewhere Porque ya os he enseñado Final 2 Final Qué final era este El 1 Creo Y el Omeik O como se pronuncie Omake No lo sé Si es una palabra japonesa Será Omake Esa sería la pronunciación Pues hasta aquí El juego Espero que os haya gustado Ya me contaréis Vuestras teorías Del final ese Que dicen que es tan difícil De entender El final 2 Y vuestras reflexiones Lo que os ha parecido En fin Ya sé que es raro Los juegos japoneses A veces son raros En lo que hay Ya nos vemos en el siguiente Muchas gracias a todos Y que vaya bien la cosa